¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, les traigo la primera review del manga de Jujutsu Kaisen, más específicamente del capítulo 137. Así es, ya desde hace algún tiempo quería traer este manga al canal, y creo que este es el momento adecuado, ya que justamente acaba de concluir el arco del incidente de Shibuya para comenzar un nuevo arco, por lo que es el momento ideal. Además de tener una épica reaparición que ya estaremos comentando a lo largo del episodio. Pero bueno, espero apoyen mucho estos videos para que los sigamos trayendo al canal. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 137 está titulado Duro y Blanco. Así es, así es, por primera vez después de mucho tiempo, el título de un episodio cambia, ya que hasta ahora solo se llamaban Incidente de Shibuya. Pero bueno, este capítulo comienza con una épica portada que ya nos va indicando cuál será el rumbo que se seguirá en este nuevo arco, ya que se nos presenta a un personaje bastante importante en el mundo de Jujutsu Kaisen. Tal vez a aquellos que solo han seguido el manga se les haga un poco complicado determinar quién es este chico, pero en resumen su nombre es Yuta Okotsu, siendo este el protagonista de un manga spin-off del mismo Jujutsu Kaisen que está titulado Tokyo Metropolitan Course Technical School. Si quieren saber más acerca de este personaje pueden leer el spin-off ya que no es muy largo. Además otro detalle esencial sobre Yuta es que forma parte de los cuatro chamanes o hechiceros de clase especial. Así es y por esta razón no podemos tomarlo a la ligera. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos directamente con el episodio ya que como recordaremos en el final del último episodio se nos comentó que eso marcaba el inicio de la época dorada de las maldiciones. Y bueno, en este episodio se nos describe todas las consecuencias que tuvo el incidente de Shibuya comenzando por una demostración gráfica de lo ocurrido, ya que observamos cómo la oscuridad va creciendo cada vez más dentro de Tokio. Mientras que después nos llenan de muchísimo texto dándonos información de todas las consecuencias. Pero bueno, a grandes rasgos prácticamente toda la zona alrededor de Shibuya fue contaminada debido a una enorme cantidad de espíritus malditos. Lo que provocó que en esta parte de la ciudad existiera una completa catástrofe, al más puro estilo de un apocalipsis zombie. De hecho se nos da una descripción de la enorme cantidad de espíritus malditos que se encuentran por el lugar y que también están enfocándose principalmente en la evacuación de los ciudadanos. Por otro lado se nos muestra mucha más información acerca de las pláticas de los altos mandos y cómo será manejada la situación al respecto. Pero bueno, para dar un resumen de todo esto, el principal punto a tratar aquí es si se va a hacer pública la existencia de las maldiciones, ya que sabemos que hasta el momento sólo una pequeña cantidad de personas tenía conocimiento sobre ellas. Pero al ser estas maldiciones causantes de tal catástrofe, es prácticamente imposible ocultar lo que está ocurriendo en Tokio. Es por eso que deben tomarse medidas extremas ante todo esto. Pero bueno, ahora sí, ya continuando dentro de esta terrible zona, sabemos que todavía hay personas que siguen viviendo aquí. Comenzando por una pequeña niña la cual está en busca de comida. Y observamos cómo en una puerta aparece un extraño cuerpo que trata de mantener una conversación con ella. Aunque claramente sabemos que se trata de una maldición. La niña se ve bastante tranquila, a pesar de que está hablando con un ser tan extraño y terrible. Incluso esta niña es capaz de ofrecerle agua. Bueno, básicamente esta maldición estaba manipulando un cuerpo humano, por lo que de cierta forma es entendible que la niña pensara que realmente estaba hablando con una persona. Pero bueno, realmente era una maldición que estaba a punto de devorarla, si no es por la aparición de Yuta de una manera bastante épica. Observamos cómo Yuta se presenta de una manera bastante alegre y utilizando la espada que será su arma característica mientras lo observemos. Por otro lado, mientras trata de comunicarse con la niña tranquilamente, aparece detrás de él una enorme criatura. Para confirmarnos de esta manera que se trataba de la mismísima Rika. Y bueno, nuevamente, para saber quién es Rika, tenemos que trasladarnos al spin-off, pero como dije, para que tengan la información completa, pues pueden leerla. De cualquier forma, Rika es básicamente la reina de las maldiciones, que podríamos decir que sigue las órdenes directas de Yuta, debido a que básicamente existe una especie de relación amorosa entre ellos. Un problema aquí es que en el spin-off, supuestamente Rika había sido exorcizada, pero al parecer de alguna forma ella ha regresado. No sabemos si por voluntad propia decidió seguir a Yuta, algo que podría ser factible, o existe alguna otra razón para que ella siga junto a él. Por otro lado, continuamos con el camino de Yuta, el cual se dirige con los altos mandos, quienes mencionan que no importa a cuántas maldiciones asesine, esto no hará que se gane su confianza. Ya que al parecer en este momento, Yuta por alguna razón específica, está bajo el mandato de estos ancianos. Muy probablemente sea porque se encuentra en búsqueda de venganza, y se preguntarán por qué. La razón es que al parecer le comentaron que Itadori fue el encargado de cortar el brazo de Inumaki en Shibuya. Y bueno, hay que dejar en claro que esto no se nos había mostrado durante el arco, es completamente sorpresivo, aunque muy probablemente esto pudo darse en el momento en que su kuna se sale de control, donde claramente Inumaki pudo ser un daño colateral. Y bueno, si no saben la razón por la que a Yuta le importa tanto Inumaki, esto es porque en el mismo spin-off, se nos muestra cómo Yuta pertenece al mismo grado que ellos, siendo claramente muy buenos amigos, por lo que es bastante lógico que esté furioso con Itadori. Ya que en la última viñeta nos declara directamente que él será el encargado de matar a Itadori, por lo que las cosas se van a complicar de una manera extrema. Y bueno, también de esta manera se nos comunica el aviso que ha establecido la sede de hechicería. Claro, todo esto después de los incidentes de Shibuya, dejándonos las bases para lo que será el próximo arco, donde claramente todo estará en contra de nuestros protas. Pero bueno, el primer punto de este aviso es que se ha confirmado la supervivencia de su guru Geto y que ha vuelto a ser condenado a muerte. Bueno, esto básicamente ya lo sabíamos. El segundo punto, y es aquí donde la cosa se complica, es que Satoru Goujo ha sido considerado cómplice del incidente de Shibuya, y por lo tanto está permanentemente exiliado del mundo Jujutsu. Además, quitar sus sellos se considera un acto criminal. Por lo que podemos intuir que de manera general, Satoru va a quedar sellado por algún tiempo, ya que incluso se considera un crimen intentar liberarlo. Obviamente a Itadori esto no le importa y tratará de liberarlo a cualquier costo, pero a pesar de todo, las cosas están muy complicadas, ya que ahora se están enfrentando a la mismísima sede de hechicería. El punto 3 nos dice que Masamichi Yaga recibirá la pena de muerte por incitar a Satoru Goujo y su guru Geto y provocar el incidente de Shibuya. Así es, hasta el mismo Yaga salió embarrado en todo esto. Punto 4 nos dice que se revoca la suspensión de pena de muerte para Yuji Itadori y la ejecución debe llevarse a cabo de inmediato. Además de confirmarnos que el hechicero de grado especial, Yuta Okotsu, ha sido nombrado verdugo de Yuji Itadori. Y bueno, de esta manera termina el episodio sembrando las bases para lo que se viene. Así es, creo que un enfrentamiento de protas es inminente, Itadori contra Yuta se viene, o más específicamente Rika contra Sukuna, lo cual será una verdadera batalla de titanes. Pero bueno, como comenté, al parecer Itadori en este momento va a actuar en las sombras, siendo de esta forma el villano. Y bueno, creo que está muy claro la razón por la que Satoru sigue sellado, ya que sabemos que él por sí solo podría resolver todos los problemas. Pero para que la trama avance y los conflictos sean mucho más grandes, él debe permanecer en esta situación. Aunque también creo que será súper épiquísimo el momento en que se ha liberado. Por ahora creo que Itadori va a tratar de ocultarse y buscar información acerca del paradero de Satoru para que así logre encontrarlo. Obviamente siendo perseguido por Yuta, aunque muy probablemente conociendo a estos dos personajes, el conflicto no dure mucho porque creo que podrían llegar a un acuerdo. Además que también no estoy muy seguro si lo que le pasó a Inumaki sea verdad o si sea un engaño de los ancianos para que Yuta case a Itadori. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que nos mostraron en el episodio 137. Espero que me dejen qué opiniones o teorías tienen al respecto de este episodio. Me encantaría que me lo dejen en los comentarios. De igual manera, el próximo episodio llegará hasta el 14 de febrero, por lo que tendremos que esperar dos semanas para el próximo. Pero bueno, espero apoyen mucho este video, dejen su like, suscríbanse si no lo están para seguir viendo este tipo de videos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eternity King, Soules, Carlos Guerrero, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Cero Jades, Pedro Etrujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestat Almora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.